Bien, y en este programa del resumen semanal de noticias de Giramundo queríamos abordar el tema del hábitat y bueno, porque nos damos cuenta que en la ciudad de Mendoza y en los alrededores cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia y quedamos atrapados en la situación de tener que alquilar para poder ahondar en este tema y profundizarlo, estamos en comunicación con Virginia Miranda Gazul ella es doctora en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible por la UNCUYO y también es investigadora del CONICET en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, el INAE y bueno, hoy queríamos consultarla porque en conjunto con Florencia Ginestar que ella es arquitecta y también investigadora del CONICET están desarrollando un trabajo en el que plantean que hay un proceso de crecimiento de los hogares propietarios y a la vez hay cada vez más hogares inquilinos que se concentran sobre todo en las zonas centrales de las ciudades y esto digamos es el proceso de inquilinización y bueno, queríamos preguntarles cuáles son los datos o las situaciones que han podido estudiar, que dan cuenta de este proceso en Mendoza y bueno, y qué implicancias tiene esto para las personas bien, bueno, un gusto Noelia, muchas gracias por la invitación la verdad que bueno, el tema de los alquileres viene siendo un tema muy vigente y que está digamos en la construcción de la agenda pública y en la disputa hoy de la normativa por la ley de alquileres y en esto bueno, nosotras con Florencia trabajamos el año pasado sobre todo en el 2021 y 2022 en tratar de identificar cuáles eran las características que teníamos desde Mendoza respecto al problema que está haciendo nacional el problema inquilino y te diría mundial porque casi todas las ciudades metropolitanas y las ciudades grandes están teniendo el problema del sector inquilino pero claramente cada una tiene sus particularidades en Mendoza lo que nosotras estudiamos primeramente fue los datos censales que como todos sabemos todavía no están los del 2022 tenemos los del 2010 respecto al régimen de la tenencia y lo pudimos ver digamos en cómo ha ido evolucionando en términos históricos el crecimiento de la población y lo que observamos al igual que el resto de las grandes ciudades y ciudades intermedias de la Argentina es que a partir del 2001 empieza a revertirse o sea se empieza a revertir el decrecimiento de los hogares propietarios y empiezan a crecer los hogares inquilinos y esto tiene que ver y tiene un correlato que responde digamos al poder adquisitivo para poder acceder a una vivienda bien localizada en los centros urbanos entonces lo que nos arrojaron los datos es que en el área metropolitana que fue el área que principalmente estudiamos nosotras la ciudad de Mendoza por ejemplo tiene el 32,5% en el 2010 de población inquilina lo cual es un porcentaje bastante alto y se asemeja a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires lo que es la ciudad de Córdoba es decir estamos en los niveles digamos de las ciudades grandes metropolitanas tenemos eso está sucediendo en nuestra provincia después Godoy Cruz y Guaymallén tienen menor población inquilina pero están por sobre la media provincial y la media nacional es decir que se está observando que en nuestro territorio también hay un crecimiento y hay este fenómeno de la inquilinización como manera de acceder al hábito y a una vivienda digna bien, bueno y qué consecuencias trae para las personas esta situación de que se han cada vez más cantidad de viviendas para alquilar bueno, qué consecuencias puede traer bien, creo que en principio es la manera hoy más accesible y asequible que podríamos encontrar para acceder a una vivienda y este fenómeno lo que nos dice que está creciendo la población inquilina pero no está creciendo el abordaje desde la esfera pública respecto a dar soluciones entonces hoy todo lo que hay en relación a la oferta inquilina está en manos del mercado inmobiliar donde el Estado interviene poco y nada en cómo se regula principalmente el precio de los valores que tienen hoy el alquiler por eso la ley que se sancionó en el 2021 sí, el 2021 es tan importante porque sienta bases de empezar a regularizar cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene este contrato de locación entre las partes, los propietarios y los inquilinos y también, digamos, mejora en cierta manera las asimetrías que vienen existiendo a lo largo de la historia las políticas públicas y el acceso al hábitat en formato de alquiler para la población ahora, digamos, lo que esto provoca, digamos, es que la ley con todas las discusiones y todos los debates que viene teniendo y con todas las mejoras que se le puedan llegar a proponer que hoy están en Congreso, ¿no? y están en tratamiento de distintos proyectos de ley para modificar la ley existente además toda la amenaza de derogar la ley también está, digamos, circulando por los medios y que está también como tema dentro de la esfera política lo que hoy, digamos, primero está bueno aclarar que la ley está vigente pero que ese correlato en términos de cómo opera en lo que podría decirse en los programas de política de vivienda no tiene un correlato directo lo que hace es regular las partes y principalmente el contrato de alquiler pero lo que creo que hay que avanzar y empezar a mirar es cómo desde los municipios y desde el nivel provincial empiezan a tomar que tienen un gran porcentaje de población inquilina y que es un problema también de los territorios municipales y de la provincia también entonces creo que esto es lo que falta porque la afectación, digamos, de la población inquilina está en que si yo tengo un problema o yo quiero acceder a datos de cuál es el precio del alquiler qué tipo de alquileres están disponibles la única fuente de información en la que yo tengo es el mercado inmobiliario a partir de los portales le digo, en los municipios no hay una respuesta para el sector inquilina y sus problemáticas entonces, bueno esto creo que es lo que un poco la ley ha generado el problema del inquilinato ha generado de que esto tiene que empezar a abordarse y tienen que empezar a pensarse políticas públicas para este sector de la población Bien, y mencionabas que hay algunas leyes en el Congreso ¿de qué se tratan esas leyes? y, bueno, ¿cómo se espera que repercutan en esta cuestión de generar políticas públicas para proteger a los inquilinos y las inquilinas? Sí, esto, en realidad, bueno la ley está vigente y hoy, digamos, se está cumpliendo que una de las principales transformaciones que tuvo respecto a cómo era la situación del alquiler previamente es que hoy los precios de alquiler se rigen por un índice de locación de contrato que determina el porcentaje de aumento del alquiler de manera anual después, los contratos se extendieron de dos a tres años también hay protocolos para los desalojos después también quién debe responder respecto a las mejoras de las viviendas que están alquiladas establece, digamos una serie de criterios y parámetros que son interesantes y son importantes la mayor discusión por parte del sector inquilino está en el aumento el índice los indicadores que se toman para ese índice que a veces están disociados de la realidad del poder adquisitivo de la población y además acá hay un punto que también es central el índice es igual para todo el país todo el territorio tiene el mismo índice y esta es una de las discusiones los territorios tenemos diferentes realidades diferentes poder adquisitivo lo cual hubiera sido interesante generar algún tipo de geolocalización de donde estamos aumentando el tipo de alquiler y qué porcentajes y otro dato que no es menor y que hace también a la discusión respecto al aumento de los precios del alquiler es que este índice regula el precio del alquiler establecido a lo largo de los tres años de contrato pero no regula el precio inicial que es la base que es la que se oferta entonces sobre ese precio es muy complejo regularlo y entonces bueno la base con la que se arranca en general también está altísima o está disociada del poder adquisitivo de la población entonces en base a estas discusiones lo que se propusieron y quedaron digamos son dos propuestas de reforma o sea si se podríamos decirse en términos de instrumentos jurídicos si se logró que no fuera derogada sino que hubiera que las dos propuestas fueran de modificación pero tienen como dos perspectivas distintas el proyecto que tiene mayoría que está vinculado a las agrupaciones inquilinas y al frente de todos sostiene la ley y lo que hace son algunas modificaciones respecto a incentivos a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler que fue uno de los grandes problemas que sucedió a partir de la sanción de esta ley digamos de que a partir de esta regulación de los precios el mercado y los propietarios retiraron las viviendas en alquiler y las pasaron a la compra-venta o al alquiler temporario entonces estas propuestas de modificación que hace por mayoría este proyecto de ley lo que hace es incentivar a través de algunos beneficios impositivos al sector propietario para que vuelva a poner las viviendas en alquiler y también algunas modificaciones respecto a la población monotributista que es inquilina que a veces tiene gastos extras que son muy caros etcétera después el otro proyecto de modificación básicamente lo que establece es volver a los dos años de contrato y que en esos dos años de contrato no haya índice que regule digamos el valor de los precios y que se pueda aumentar según determinan las partes cada tres meses cada seis meses digamos en algún punto es como volver a lo que fue anteriormente que tiene que ver con liberar y que las partes decidan cómo se va a desarrollar el contrato alquiler el proyecto también que tiene minoría y que modifica la ley también propone beneficios impositivos digamos estos son cuestiones comunes que creo que son interesantes porque buscan fomentar la oferta y mejorar la oferta digamos de lo que hoy existe en el parque habitacional para el alquiler bueno completísimo y muy claro Virginia agradecemos muchísimo desde Giramundo por esta entrevista y bueno estaremos ahí al pendiente a ver qué sucede con estas dos leyes de reforma de la ley la conocida como ley de alquileres y bueno en pos de que obviamente lograr un mayor acceso a la vivienda y también tiene que ver con poder de alguna manera llegar a algún precio justo y bueno muchas de las familias también a veces se encuentran con esta situación sobre todo en zonas turísticas en que las viviendas son destinadas para los visitantes que vienen sobre todo en la época estival o en el invierno depende de la zona pero no hay para habitar durante todo el año casas para poder alquilar entonces bueno esta es una problemática importante también y que viene de larga data ya son varios los gobiernos que siguen como adeudando esta cuestión así que te agradecemos muchísimo por esta comunicación nuevamente y estaremos en contacto entonces bueno muchas gracias Noelia para lo que necesite Música 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 Gracias por ver el video.